Yo te extrañaré Damas y caballeros, lamentamos informar el fallecimiento del joven comunicador José Alcántara, cariñosamente Jochi. Falleció en horas de la noche del pasado lunes. Este joven era director del periódico Jochi te informa y una página de Facebook con más de 200 mil seguidores de toda la provincia y el país. Según informe preliminar, el joven comunicador falleció a causa de un infarto fulminante que acabó con su vida. Tras ser asistido por una unidad del sistema de emergencia 911, falleció cuando era bajado del apartamento en que vivía a la ambulancia, o sea, que no hubo tiempo. Al momento, familiares y amigos se encontraban en las inmediaciones del hospital Dr. Alejandro Cabral, donde su cuerpo permanecía para ser entregado a sus seres queridos. Este joven era agrimensor y también activista político. Qué lamentable el fallecimiento de Jochi Alcántara. Hacía un gran trabajo y estaba creciendo. Tenía un futuro brillante. No obstante, un infarto fulminante acabó con su vida. Así que paz para su alma, fortaleza a sus familiares y amigos. Un modelo a seguir. Pero la muerte no avisa. Suscríbete, dale like y comparte. Esto ha sido Kendall Presente.